¡Pues chavales! ¡Faladme a dibujar, eh! Se me ha puesto el jargete, ah, wiki, que tarda en el instante de esto ¡Faladme! ¡Dibujad, que se quita el tiempo! Que no tengo todo el día A ver, vas a jugar en un pinturillo Escucha, ha tardado, ha tardado cero coma, eh, en ponerse tú, el este Madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es una paloma No, no, no es una paloma, es una clase de pájaro Palomo, cojo Y es de este color ¿De qué color? Negro Creo que es de este color Vuelve bien al faradento ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Lo ha acertado! ¡Lo ha acertado! ¿Qué es eso? Galgo SP, eh, tú, cuidado, que no entra todo Eh, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Es fácil, eh, wiki Es así, es así, tío Es negro, es negro ¿Qué es eso? ¡Es un pollo! Tiene la piel muy dura, eh Eh, bueno, lo sabe el Alex que... Tiene un aviario en su casa, tú Tiene un aviario en su casa y nos pincha Pa' ver quién tiene la piel más dura Tiene una rapido Álex pincha pájaros, tú, y luego te dice ¡Hurraca! La hurraca Wiki, una hurraca de toda la vida, tío La hurraca La hurraca, Claudia, tú La hurraca paca, tío La del cuento, tío La de toda la vida La hurraca A ver A ver Más majestuosa tenía, eh Venga Puedes elegir tres palabras, coge la fácil Ah, puedes elegir Ah, puedes elegir Esto ha cambiado, no ha mejorado el pinturito Ha cambiado, ha mejorado Ahora te da a elegir tres palabras por si eres tonto ¿Qué hace? Vale, ya lo he elegido, eh No, eh No, eh Esto es terrestre Es fácil, eh, chavales O sea, estáis rápido Porque en cuanto dibujes Sí, sí, pues venga, dibuja Bueno, no sé si el wiki y el Fargan Utilizan mucho esto, pero bueno ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡¿QUÉ?! ¿QUÉ?! ¿QUÉ DICES?! ¡Que puta rata, tú! ¡Que asco! ¡Fargan asqueros! ¡Te voy a deducir a la Guardia Civil, tú! ¡Eres robada terrible, eh! ¡Puta rata! ¡Que robada, tú! ¡Fargan, dedo rápido, nos vuelve actual! A ver Pues yo creo que... Ahora, wiki, te voy a dibujar Venga, esto es esta Tienes que elegir una fábrica ¡Esta es facilita, tío! Esta es facilita No Vale Ahora, así Ahí está, ahí está ¡No! ¿Qué es esto, tío? ¡Es eso! ¡Oh! ¡Está bien dibujado, eh, Fargan! ¡Está muy bien dibujado, wiki! ¡Muy bien dibujado, eh! ¡Ah, vale! ¡El saquito del GTA, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Oh, del red, vea! ¡Elige la bolsa, tío! ¡Joder! ¡Está muy, muy bien dibujado, eh! Lo que pasa es que de bolsa con cuatro letras, Alex, igual no... Ya, bueno, bueno, yo qué sé Es un saco, tío Es el típico saco de toda la vida ¡Elido del saco, tío! A ver, elige una de... Es una más fácil, eh ¡Fácil, eh! Yo elige la más fácil, eh Elige la más fácil, eh Vale, ya está Va Verás tú, Fargan A ver, es que no... ¡Oe! ¡No vale, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Es una lija, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sé lo que es eso, sí, sé lo que es No Yo no ¿Qué es eso? No veo nada lo que es, es una cosa rarísima Eso parece como papel del váter, ¿no? ¿Qué es eso, Fargan? ¿Fargan? Es así, es que es así, es que no sé cómo explicarlo ¿Pero qué es eso? ¿Un bocadillo? ¿Bocata? ¿Es un bocata? ¿De lobo? ¿Salami? Es un bocata, ¿no? ¿Es un choripán? Fargan, ¿qué es eso? ¿Qué mierda es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? Lo he pillado Y no lo como yo nunca, eh Oye, está más mal hecho la virgen ¿Pero qué mal hecho es así? ¿Pero qué es eso? Hombre, has hecho el tamaño Esto es el aguacate, tío Esto es el aguacate ¡Madre mía! ¡Sushi! ¡Sushi gala! ¡Madre mía! ¡Eso era el aguacate, tío! ¡Te he puesto hasta un trozo de pecado encima! ¡Madre mía! ¡No sé si era salmón! ¡Te he puesto salmón encima! Esos palillos parecían un amante irreligiosa, tó ¡Lo damos el plato! ¡Lo damos el plato! El plato donde te viene el sushi, tío, servido ¡Qué asco! Vale, voy, eh ¿Eh? Alex, elige la más lana si quieres, eh, Majo No, es fácil, eh, es fácil ¿Es electrodoméstico, Alex? ¿Por qué? No, no, no ¿Electrodoméstico? ¡Electrodoméstico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué sucede? ¡Ojo, que Alex tiene un pulso! ¡Ojo, que dibuja todo! ¡No te dices un pulso, eh, para dibujar, eh! ¡También te digo! ¡¿Qué es eso?! Espera, espera ¿Qué es eso?! ¿Lo estáis viendo o no? ¿No lo estáis viendo, no? No Bueno, si verlo vemos, pero no sé qué mierda es eso Bueno, sí, se ve algo, pero bueno Perspectiva, perspectiva de arriba, eh Vale, sí ¡No perspectiva de arriba! No sé cómo se llama Eh... Un... Un picado, ese Fácil, eh ¡Vamos! ¡Démenos! ¡Jolete, Farga! Perspectiva, perspectiva de arriba, ¿qué perspectiva es esa? Perspectiva caballera, tío A ver, esto son unas rueditas, Farga ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es intermitente de naranja, gilipollas! ¡Madre mía, es un intermitente amarillo, tú! ¡No! ¡No me acordaba, tú! ¡No ha visto un coche en tu vida, Julio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! A ver, ¿quién elige? El Wookie El Wookie El Wookie, el Wookie En serio, las cojo demasiado fáciles Eh... no, si es que es muy fácil Es tan fácil, tío, como la cabeza del Fernando Es la Sole esa Es la Sole esa, por lo menos La Sole, tío Eh... es... Espérate... Espérate... Cada... ahora... Uh... ¡No necesito esperar! ¡No necesito esperar! ¡Vamos! Yo no lo veo una vez ¿Qué es eso, Flor, tío? ¡Madre mía! ¡Que parece un Picasso! ¡Y por eso no vivo nada! Si la flor del campo fuera así, tú Si la flor del campo fuera así, tú Joder, Wookie Si la flor del campo fuera así, tú serías un capullo, Sargan, hija ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Última ronda, eh ¿A qué se decide? Final round A Sargan le tengo que pellear, eh A ver ¿Cómo se concentra, eh? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Te acaba de joder Te acaba de joder Te acaba de joder ¡Madre mía! ¡El galgo, tú! ¡Es el nuevo logo del galgo, tú! ¡El galgo! ¡Ja, ja, ja! Tío, no es un ladrido, ¿eso qué es? Un perro, ¿no? ¡Es el nuevo logo del galgo, tío! ¡Es el nuevo logo del galgo, tío! El nuevo logo del galgo, tío Y te habrá gastado pasta en lo que te lo hiciera, tú Y te lo voy a haber hecho yo Con el pan y tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ladrido! ¡Está chetado como el tuyo, mira! ¡Ja, ja! Tiene... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ira ladrar, tío! Ladrar, tío Que hace un perro por ladrar Lógico El ladrido Madre mía ¡También lo hemos terminado, eh! ¡Ales! Todavía puedes remontar, eh! Todavía puedes remontar Me ha terminado eso todavía Yo he remontado, de hecho Iba al último ¡Ah, claro! ¡Hostias! ¡Hostias! Pero ponía 3 de 3 antes, ¿eh? Bueno, creo que puedo hacerlo bien Pero, eh... Va a ser complicado, eh Vale Vale Cuidado, eh Vale Y no hay color... Bueno, sí, este puede ser Hostias Estoy un poco deforme, tanto lo digo, eh ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¡No! Bueno... Bueno... ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Varga! ¡Gelipollas! ¡Madre mía! ¡Qué erizo! ¡Qué erizo, por dios! Se me eriza... Se me eriza la piel de verlo, tú ¡Qué asco ha venido, tú! ¡Ahora sí, creo! ¡Ah! Todavía no... ¡Ah! Pensaba que había ganado ya, pero no... Todavía se me puede complicar Eh... Vale Voy, eh No sé cómo voy a dibujar esto, eh ¡Ales, tronco! Es que... ¡Siempre tarda mazo! ¡Eh, tío! ¡Eh! ¡Ponte las pilas, tronco! Vale Eh... Y si no da pistas, tío ¿Qué es eso, tú? ¿Qué es eso? Espera, espera, espera ¡Uf! Está un poco deforme, eh No, no ¿Qué es eso, tío? ¡Ay, Dios! Es fácil, eh Es fácil, eh Es muy fácil, eh ¿Qué es eso? Pues es un... Es un... Es muy fácil, eh ¿Qué es eso? Bueno, es fácil ¿En serio? Y aquí está Wiki Que va camino a... Tío, es muy fácil, eh No, 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 no Tío, es esto de aquí Eso es un retrete, tío Es un retrete Sí Pero de otra forma Un váter, tío Un... No tengo ni idea Joder, el ales, tú ¿No? Un trono, hijo Joder, trono, es tú Creo que me he equivocado, pero... No lo sé, eh Pero... ¿Qué estás equivocado? ¡Qué tonto! ¿Cómo que estás equivocado? Está bien, está bien, eh Está bien A ver Sí, está bien, está bien Es otra forma de decirlo, eh No, no te has equivocado No lo dice ni la chelo, eh Pero ni la chelo Y... Esto Es esto, es esto de aquí Este va aquí y echa un mojón Con mi cabello ¡Qué asco! Me ha quitado la palabra porque lo ha visto ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué asco! Inodoro Creo que no se ha ganado, eh Darme loco Inodoro, tú ¡Qué tonto es tú! Inodoro, tío ¡Joder! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Pero los mejores dibujos han sido los míos! ¡No! ¡No! ¡No!